Venir a este lugar y conocer la historia de la UVE, sentir un poco desde adentro ya lo que es el club, la institución, lo grande que es, así que contento de poder visitar este lugar y ya obviamente espero poder estar a la altura y poder aportar ese granito de arena para poder lograr cosas importantes con este mismo.